Taxco de Alarcón La población era conformada por tribus nahuatlacas del Estado de México y tlahuicas que venían de Cuernavaca, por orden del rey Ahuixol. Los aztecas habían invadido Taxco desde la época de Iscoatl, pero fue en 1445 cuando designan un gobernador. Con sumada la conquista española en el año de 1528, se establece un campo minero en Tetelcingo, que siglos después se constituyó como el actual Taxco. En 1570, Taxco junto con Cantarranas y Tenango formó parte de Real de Minas. A mediados del siglo XVIII, el empresario catalán José de la Borda, llegó a la región a explotar las minas del Pedregal, El Coyote, San Ignacio y Cerro Perdido. En 1751, ordena la construcción de la iglesia de Santa Prisca, y esta se termina en 1758. Su diseño tomó el estilo churrigueresco, y al ver finalizada su obra, el catalán expresó, Si Dios da a Borda, Borda da a Dios. El 28 de noviembre de 1815, Hermene Gildo Galeana toma la ciudad de Taxco. En el año de 1821, en el convento de San Bernardino, se redactó el plan de Iguala. El 24 de abril de 1911, la plaza de Taxco fue tomada por los revolucionarios Jesús Morán y Margarito Giles. La ciudad de Taxco fue declarada Pueblo Mágico en el año 2002. Podemos visitar la imponente parroquia de Santa Prisca, obra del siglo XVIII. La iglesia de la Santísima Trinidad, el convento de San Bernardino de Siena, y el santuario de la Santa Veracruz. Entre los personajes más importantes de Taxco podemos mencionar a Juan Ruiz de Alarcón, un importante dramaturgo novo hispano, y a José de la Borda, empresario minero, el cual mandó construir la parroquia de Santa Prisca. Taxco es un lugar muy bonito y te recibe con los brazos abiertos. Gracias.